¿Sabías que la Universidad Politécnica de Puerto Rico tiene una oferta académica de grados asociados? Nuestra universidad cuenta con el Programa Académico de Grados Asociados, dirigido a facilitarle a nuestros estudiantes conseguir una carrera en los primeros dos años de su desarrollo profesional. Esto permite al estudiante entrar a la industria en una edad temprana y continuar estudiando para completar el bachillerato de interés. Actualmente, contamos con cinco grados asociados en ramas de alta demanda profesional. Nuestros ofrecimientos en grados asociados son Agrimensura, Diseño de Productos, Ingeniería en Cadena de Suministros y Logística, Ingeniería en Desarrollo de Aplicaciones Computadorizadas, Ingeniería Mecánica. Como parte de nuestro Departamento de Ingeniería Civil, Ingeniería Ambiental y Agrimensura, ofrecemos el grado asociado en Agrimensura. La Agrimensura se encarga de determinar las posiciones de los puntos, la extensión y los límites de los elementos que se encuentran sobre la superficie de la Tierra. Es un programa académico de dos años en donde tendrás el conocimiento necesario para entender, medir y analizar los límites de los terrenos, espacios aéreos y recursos de agua de una propiedad. Laboratorios Laboratorio de Análisis Topográfico Laboratorio de Sistemas Geográficos de Información y Cartografía Laboratorio de Detección Remota y Fotogrametría Nuestros estudiantes están en una continua exposición a la práctica profesional de la Agrimensura, lo que les permite solicitar las licencias correspondientes en los Estados Unidos, donde la demanda está en aumento. Experiencia práctica al aire libre La mayoría de los créditos pueden ser convalidados para continuar el bachillerato. Los estudiantes nos representan en conferencias internacionales y locales. Otro grado asociado dentro del Departamento de Ingeniería lo es el de Ingeniería Mecánica. El grado asociado incorpora conceptos básicos de Ingeniería Mecánica con un énfasis en técnicas de dibujo y manufactura de componentes mecánicos. Al completarlo, estarás listo para practicar en la industria farmacéutica, en alimentos, en dispositivos médicos, en aerospacial, en manufactura metal mecánica, en mantenimiento predictivo y correctivo. Podrás además, capacitarte para asignar, dirigir y supervisar las labores de los mecánicos y sus auxiliares, coordinar reparaciones, interactuar eficientemente con el cuarto de herramientas, almacén de piezas de respuesta y los gerentes de compras para el suplido de materiales y repuestos necesarios en la operación de la planta. La instalación de empresas de mantenimiento de aeronaves en Puerto Rico ha requerido técnicos con conocimientos en ramas específicas de materiales y manufactura, por lo que el programa incluye cursos en estas áreas. Nuestros egresados son altamente competitivos en desarrollar dibujo de piezas especializadas para industrias de alta tecnología, como lo son las aerospaciales. El programa les permite continuar estudios de bachillerato ya trabajando en la industria. Grado asociado en Ingeniería en Desarrollo de Aplicaciones Computadorizadas Dentro del Departamento de Ingeniería Eléctrica, Ingeniería de Computadoras y Ciencias de Computadoras, ofrecemos el innovador grado asociado, también conocido como Software Development. El grado asociado provee un conocimiento amplio y profundo de las disciplinas de Ciencias Físicas, Matemáticas, Ingeniería, Tecnología, Ciencias de Computadora y cursos especializados para prepararte a conseguir un empleo a nivel de programación y poder continuar con un bachillerato de Ciencias en Ingeniería de Computadoras. Aprenderás sobre temas de algoritmos, lenguajes de programación, diseño de sistemas digitales, redes, comunicaciones, organización y arquitectura de una computadora, sistemas basados en microprocesadores, sistemas de base de datos, ingeniería de programación y sistemas de operación. El grado asociado en Ingeniería en Desarrollo de Aplicaciones Computadorizadas es uno de los grados asociados que más demanda tiene en la industria, el comercio, el gobierno y las entidades educativas. Todos los créditos que el estudiante toma durante los dos años de duración del grado asociado son convalidados para el bachillerato en Ingeniería de Computadoras. Esto le permite al estudiante conseguir un empleo de alta demanda a los dos años de estudio. Grado asociado en Ingeniería en Cadena de Suministros y Logística El currículo está diseñado para desarrollar un técnico de logística con las destrezas en planificación, implementación y administración de sistemas integrados de cadena de suministros, específicamente las operaciones de transportación, compras, planificación de materiales y o productos, almacenamiento, distribución y servicio al cliente. Los estudiantes tendrán como meta la maximización de ganancias, eficiencia, adaptabilidad, prontitud, calidad y la mejora continua de los canales de cadena de suministros para reducir el tiempo de entrega y su costo asociado. Todos los créditos que el estudiante toma durante los dos años de duración del grado asociado son convalidados para el bachillerato en Ingeniería Industrial. Tiene la oportunidad de desarrollar su propia empresa dando los servicios de planificación y logística. El estudiante estará expuesto a proyectos reales y prácticos que le permitirán conseguir mejores oportunidades de trabajo en su área de especialización. Grado asociado en Diseño de Productos A través de nuestra Escuela de Arquitectura, mejor conocida como ArtFoli, ofrecemos un grado asociado en Diseño de Productos. A través de este grado asociado, el estudiante adquiere los conocimientos de diseño para ser incorporados dentro del entorno de trabajo profesional como empresarios. El diseño de productos se enfoca en la integración de diseño de productos dentro del ambiente arquitectónico. El egresado podrá contribuir a la economía y al desarrollo sociocultural del país. A su vez, continuar estudios en los diferentes programas académicos que ofrece la Escuela de Arquitectura y los grados de bachillerato y maestría de la Universidad Politécnica de Puerto Rico que toman en consideración la educación interdisciplinaria. La incorporación de productores industriales locales como socios del programa les ofrecerá a los estudiantes oportunidades reales de experiencia laboral durante los cursos y les permitirá desarrollar las habilidades necesarias para convertirse en empresarios. La 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 Gracias por ver el video.